Manejo integrado de plagas en la industria alimentaria La parte de control de plagas es bien importante en la industria alimentaria porque pues es un prerequisito que tenemos que controlar para nuestro sistema HASA para todas aquellas industrias que estén en el ramo de alimentos bueno pues es importante que si fabricamos, almacenamos, distribuimos, maquilamos productos para consumo humano y para consumo animal pues es fundamental tener un buen control de plagas porque esto nos va a ayudar en temas de cumplimiento de calidad también nos va a ayudar a tener un buen control en el tema de inocuidad que vamos a asegurar que nuestros productos no van a causar ningún daño al consumidor final es un cumplimiento legal, es una base muy importante para que un sistema HASA esté funcionando bien ustedes saben que si tenemos alguna actividad de plaga como por ejemplo las cucarachas son portadoras de salmonella entonces si tenemos una planta que es de alto riesgo para estos patógenos pues si no tenemos un buen control de plagas por ahí se pudiera generar una contaminación por algún patógeno para esto es importante que tengamos tres conceptos bien amarrados, bien básicos la parte de control, la parte de calidad y la parte de inocuidad alimentaria y que va a ser un control cuando nosotros tenemos un buen manejo integrado de plagas es porque tenemos un control tenemos toda la gestión, todas las condiciones para mantener nuestra planta libre de plagas con ciertos criterios que nosotros como planta debemos establecer en nuestro sistema de calidad para cumplir ciertos procedimientos que tenemos ya por escritos y prevenir esta actividad de plaga en donde vamos a cumplir con esos criterios que nosotros establecemos por parte de este control que se tenga enfocado en el tema de plagas en donde nuestro proveedor que nos da este servicio lo tiene que tener bien claro cuál va a ser el control que ellos van a meter en nuestra planta para que no lleguemos a un grado de infestación de plagas y no se vaya una plaga a nuestro cliente final o que estas plagas sean portadoras de microorganismos patógenos el tema de calidad bueno pues es que tenemos que cumplir los requerimientos de nuestros clientes con la gente de servicio al cliente ¿qué es lo primero que hace el cliente? el cliente les dice a ver servicio al cliente yo necesito que tú me cumplas estas reglas de abasto y dentro de estas reglas de abasto un tema pues es que el producto me llegue libre de actividad de plaga ya sea viva o ya sea muerta no quiero que me llegue con plaga es como cuando nos vamos a comer vemos ahí la mosca en la sopa y pues no, ya nos causa cierta desconfianza así con los clientes cuando nosotros no prevenimos este criterio de calidad de que debe de ir ausente de plagas que no fumigamos las unidades que no llevo un buen control en mi instalación pues ya no estoy cumpliendo con la calidad requerida que me pide el cliente en las reglas de abasto la parte de la inocuidad alimentaria debemos de tener este término encascada desde la gente que hace la limpieza hasta la alta gerencia que el término inocuidad debe de ser nuestro lenguaje en planta cuando estamos o cuando participamos en un eslabón de la cadena del producto nosotros desde nuestras actividades desde que el personal de vigilancia deje entrar a los transportistas a los que descargan a los que cargan producto terminado a la gente que ingresa a planta tenemos que garantizar o tenemos que asegurarnos de que ninguna de nuestras actividades va a causar un daño a nuestro consumidor final en un alimento que va a llevar cierta preparación por parte del consumidor o en un alimento que ya vaya directo para su consumo el control de plagas tiene que cumplir con la parte de inocuidad con la parte de calidad y con la parte legal para eso nosotros como plantas procesadoras de alimentos ya sea que fabriquemos, maquilemos, empaquemos tenemos que cumplir con estas tres normas que tenemos que tener en nuestro programa de control de plagas a mí el proveedor del servicio me tiene que dar a conocer un procedimiento de cómo va a ser el manejo integrado de plagas por parte de él cuáles van a ser los controles cuáles van a ser los protocolos y yo como planta interna tengo que tener un procedimiento donde yo también establezca todos aquellos lineamientos todos aquellos protocolos que yo voy a cumplir como planta en conjunto con mi controlador de plagas todos nuestros procedimientos tienen que ir referenciados con normatividad con referencias científicas estas tres normas aplican para nuestros procedimientos internos de control de plagas porque yo soy la primera persona que debo conocer la normatividad para yo detectar alguna mala práctica que traiga mi controlador externo ahora si yo estoy llevando el control de plagas dentro de mi empresa también las tengo que conocer porque tengo que saber manejar mis plaguicidas cómo los voy a almacenar dónde los voy a tener qué tengo que cumplir cómo van a estar etiquetados cómo van a estar segregados para esto tenemos estas tres normas la principal que tenemos que cumplir como plantas procesadoras es la norma 251 en donde viene una parte de control de plagas y la norma 256 que habla de todas las condiciones sanitarias que deben de cumplir los prestadores del servicio para el control de plagas en servicios urbanos la norma 232 habla de cómo tiene que ser el etiquetado de todos estos plaguicidas que aplican nuestros controladores de plagas en todos los ramos ya sea forestal ya sea agrícola ya sea jardinería ya sea doméstica y ya sea industrial estas tres normas las tenemos que tener ahí en electrónico referenciadas en nuestros procedimientos internos y también el controlador de plagas en su procedimiento también tiene que tener referenciadas estas normas vamos a ver qué dice la norma 251 porque a veces se nos olvida revisar nuestra regulación local a veces nos enfocamos a cumplir con los lineamientos de nuestros clientes o con los lineamientos internacionales si es que exportamos pero nos olvidamos de nuestras leyes locales y qué pasa cuando decidimos certificarnos en alguna norma internacional como es el SQF BRC o IFS o FCC 22.000 me enfoco nada más en cumplir con los requerimientos de estas normas internacionales porque son más rigurosas pero nuestras leyes locales hay detalles que no contemplamos y que no estamos llevando en planta cuando no certificamos el auditor ya lleva bien leídas las normas locales que va a estar aplicando en esa instalación y empieza a detectar que no estamos cumpliendo con nuestras leyes locales para eso sí tenemos que estar pues bien familiarizados con nuestra norma con la 251 cuál es el numeral que tenemos que cumplir básicamente los que estamos en el ramo de alimentos es el numeral número 5 y el número 6 habla casi de lo mismo hay pequeñas diferencias entre ellos abarca los mismos temas en algunos puntos en la parte de operaciones pone un poquito más de detalle nos vamos a enfocar en el tema de plagas del numeral 510 al numeral 515 habla de todo lo que es plagas el control de plagas es aplicable a todos los establecimientos incluyendo el transporte de alimentos y bebidas o suplementos alimenticios tiene que estar incluido en el control de plagas desde que la materia prima me llega por parte del proveedor hasta que mi producto terminado yo lo mando a mi cliente no debemos de permitir la presencia de animales domésticos ni mascotas dentro de las áreas de producción o dentro de planta la norma sí es clara y sí nos dice que no debemos de tener ninguna presencia de animales domésticos ni mascotas si les llegan a encontrar un gato o un perro lo van a penalizar lo van a marcar porque así lo pide la ley local también dice que tenemos que tomar medidas preventivas para reducir las probabilidades de infestación y también tenemos que limitar el uso de plaguicidas no nada más es que el controlador de plagas vea una actividad de plaga y las mate no se trata de eso el control de plagas se trata de que seamos preventivos y que tengamos un programa bien estructurado lo último que debemos de hacer es hacer aplicaciones con plaguicidas también la norma nos dice que debemos de tomar medidas preventivas para reducir las probabilidades de infestación y de esta forma vamos a limitar el uso de los plaguicidas tenemos que evitar en los patios alrededor de las plantas tener ahí condiciones que puedan ocasionar o sean atracción para las plagas en donde puedan proliferar maleza crecida tenemos agua encharcada tenemos equipo en desuso que tenemos ahí arrumbado no lo acomodamos bien lo tenemos directamente con el piso entonces acuérdense que las plagas siempre van a buscar refugio y entre más refugio cercano tengamos a la planta más somos susceptibles de que se nos meta una plaga si tenemos que vigilar mucho esto los drenajes en tiempo de lluvias o de vientos pues se llegan a tapar se llega a acumular ahí la basura los drenajes también se tienen que fumigar si estamos en una ubicación en una ciudad por el drenaje nos pueden entrar muchas plagas principalmente los roedores y las cucarachas y entonces estos drenajes también piden la norma que deben de estar cubiertos apropiadamente para evitar la entrada de la plaga hay tres plagas de las cuales nos tenemos que proteger y tenemos que proteger nuestra instalación básicamente son las aves los roedores y las cucarachas porque son plagas que van a competir con nosotros como seres humanos por la búsqueda de agua y alimentos ellos donde vean un espacio en donde ellos se pueden desarrollar o se pueden posar pues van a causar ahí un daño una infestación por ejemplo las aves empiezan a emigrar por el clima donde ven una estructura donde pueden pasar la noche ahí se empiezan a posar dejan todas las excretas y recuerden que mediante las excretas ahí va la salmonela si estas aves se posan en los techos y luego en mi techo no le doy un mantenimiento preventivo y tengo pisuras que van al área de proceso seguramente vamos a tener un vector y se va a dar la parte de enfermedades transmitidas por alimentos ¿cuáles son? esos patógenos que pueden transmitirnos las plagas principalmente la salmonela la esquerecha coli la tuberculosis y la influenza ¿qué nos dice la norma? tú tienes que tener instalaciones y áreas con un buen acabado sanitario que estén limpias que sean fáciles de limpiar las uniones de los pisos paredes no tengan fisuras que no tengan grietas cuando llega a temblar pues se empiezan a separar el piso de las paredes y bueno hay que estar ahí rezanando entonces entre mejor tengamos nuestras instalaciones y áreas y sean de fácil limpieza mejor control vamos a tener para evitar la entrada de plaga y si entra pues rápidamente la vamos a visualizar la norma en el 513 nos menciona que lo que son puertas y ventanas tienen que estar protegidas porque esto nos va a prevenir que nos entre fauna nociva todas estas puertas o ventanas tienen que tener una protección colocamos cubre polvos en los andenes o cepillos para que no entre la plaga si tenemos ventanas o algo así ponemos malla mosquitera aquí va a depender de la situación dependiendo de donde yo tenga mi área de atención al cliente pues yo también voy a evaluar si coloco mallas mosquiteras o no porque si están dentro de la nave claro que tengo que poner las mallas mosquiteras aquí la norma dice excepto en atención al cliente pero qué pasa si yo como auditor voy y resulta que su atención al cliente tiene con conexión con la planta pues se los voy a penalizar porque no tienen esas puertas protegidas contra las plagas por ahí está entrando plaga cuando yo empiezo a revisar como auditor los hallazgos que encuentra su controlador de plaga empiezo a detectar que han encontrado alrededor en el área de recepción en las oficinas administrativas y luego dejamos puertas abiertas seguramente se va a ir hasta la cocina o sea hasta el área de producción también la norma es muy clara y nos menciona que donde haya tuberías conductos rieles cables por arriba de donde está el producto expuesto pues debemos de asegurarnos que esté bien mantenida y que esté limpia porque si nosotros tenemos este tipo de infraestructura y no hacemos una buena limpieza y luego todo el polvo o todos los restos orgánicos se van a la tubería seguramente ahí se nos va a posar alguna plaga y si no la vamos pues ahí van a estar bien cómodas mientras ellas tengan agua alimento y refugio de ahí son la norma si lo mencionan que en este tipo de estructuras tenemos que tener ahí limpieza y un mantenimiento preventivo para prevenir las plagas de los drenajes tienen que tener trampas tienen que tener una mallita una trampa contra olores principalmente en los baños que es donde luego hay reflujo de muchos olores y tenemos que evitar que se nos acumule la basura en los drenajes que tenemos internamente en el área de producción cuando hacen la limpieza los muchachos la gente operativa son muy dados a estar enjuagando con agua todo y todo lo quieren arrastrar con la manguera de agua en caso de que la usen para evitarse la fatiga de jalar la basura con la escoba o con el jalador y sacarla de las trincheras y entonces taponean las trincheras y bueno pues ya se hizo ahí una mezcla de sabores olores y si tenemos plagas también van a llegar acuérdense que ellas son muy olfativas es como las hormigas si ustedes en su casa dejan derramado algo dulce luego luego llegan las hormigas las plagas siempre van a buscar alimento también debemos de tener como planta un sistema de evacuación un sistema de tratamiento de aguas residuales en donde tenemos que separar los desechos líquidos de los desechos sólidos para evitar la atracción de plaga y además si mi tratadora de agua la tengo en el exterior hacer consciente a la gente que lleva el control de esta tratadora que no deje ahí los residuos orgánicos expuestos porque con el calorcito la humedad vamos a traer plaga y luego si está pegada a mi nave a mi instalación con mucho mayor razón y luego si dejo puertas abiertas ya la plaga la tengo adentro los drenajes por lo menos se tienen que fumigar una vez al mes y se tienen que lavar se tienen que desfogar por parte del área de mantenimiento es importante que se haga esto porque ahí vamos a poder prevenir que nos entre plaga por el drenaje es bien importante estos tres elementos se le llama el triángulo de la vida nuestro control va a ser muy eficiente entre más pequeñito tengamos este triángulo si lo tenemos así muy grandote ya nos infestaron las plagas una plaga mientras tenga agua alimento y refugio tenemos que controlar este triángulo de vida esta pirámide se parece mucho a la pirámide que luego vemos en el sistema Haza para el control de plagas también tenemos una pirámide lo más importante en un buen control de plagas es el control preventivo y también el control cultural y el control directo la base del buen control de plagas es todo lo preventivo lo que está en amarillo es todo lo que tenemos que trabajar en nuestra instalación el control de ingresos que la gente nos deje puertas abiertas que la gente sepa de plagas los tenemos que capacitar en tema de plagas y ahí nos podemos auxiliar de nuestro controlador de plagas que nos los capacite que les diga aquí en nuestra planta somos susceptibles a este tipo de plagas ¿cómo las van a reconocer? una cucaracha como es un roedor como es una tijerilla como es un gorgojito como es si nosotros les explicamos a la gente que está en piso el tema de plagas ellos son los primeros en reportarnos donde van detectando la plaga para que entonces nosotros que llevamos junto con el controlador de plagas la administración de plagas dispare yo medidas preventivas para evitar el ingreso de estas plagas que mi gente está detectando otra parte del control cultural pues son las buenas prácticas de manufactura que cada una de nuestra gente viva esa cultura de tener su área ordenada que separe correctamente la basura que tenga su área limpia mantengamos la limpieza los siete días de la semana con estas buenas prácticas y así vamos a evitar que tengamos infestación de plaga o actividad de plaga y también es bien importante las buenas prácticas de almacenaje porque de repente no tienen una franja sanitaria y tienen sacos rotos y tienen cajas abiertas y no hay una separación hay mercancía que de repente la ponen a granel en piso tiene que ir en su tarimita con cierto espacio tiene que haber una franja sanitaria en donde el RAC también tenga ese espacio de la franja sanitaria porque ponen la franja sanitaria pero el RAC está invadiendo la franja sanitaria tienen malas prácticas de almacenaje sus montacargas todos sucios llenos de producto también tenemos que aplicar las buenas prácticas de almacenaje con la gente del almacén capacitarlas decirles por qué la franja sanitaria se tiene que estar limpia porque es blanca porque no debo de invadir la franja sanitaria porque debo de evitar que haya derrames de producto cómo voy a almacenar mi producto no conforme no porque no sea no conforme y se va a ir a la basura lo tengo que tener abierto o mal almacenado todo esto control cultural lo tenemos que trabajar con nuestra gente entrenándola capacitándola decirles las razones por las cuales estamos tomando todas estas medidas preventivas control directo pues ya va a ser el que va a aplicar el controlador de plagas para esto lo que podemos hacer es utilizar métodos biológicos los métodos físicos y lo último que debemos hacer para tener un buen control de plagas es aplicar los plaguicidas la norma lo dice a veces nosotros como plantas de alimentos le delegamos toda la responsabilidad al controlador del servicio y él me tiene que garantizar que aquí en la planta no debe de haber plagas pero manejo integral de plagas es una actividad casada con el controlador es una estrategia que nosotros vamos a implementar o vamos a robustecer o vamos a mejorar en conjunto con mi controlador de plagas donde vamos a tener diferentes técnicas de control las mías van a ser preventivas y culturales y mi controlador de plagas va a ser su estrategia directa porque me va a decir donde tengo áreas de oportunidad me va a informar que actividades estoy teniendo en las trampas mecánicas en las trampas de luz qué tipo de plaga está encontrando cómo se está comportando la tendencia qué tenemos que hacer si mis lámparas de luz están funcionando correctamente si están atrayendo la plaga o qué está haciendo mi gente que hace que se esté atrayendo la plaga todo eso lo va a llevar el control directamente el controlador de plagas pero me tiene que informar y yo como cliente bueno le tengo que dar seguimiento en la pirámide es como el semáforo nuestro control preventivo va a ser casado con el controlador de plagas nuestro control cultural es responsabilidad mía yo tengo que trabajar con mi gente y ya el control directo un 30% es de nuestro controlador de servicio de plagas solo así vamos a lograr un buen programa integrado de plagas aquí están los diferentes controles mecánicos químicos o eléctricos para las plagas tenemos las trampas de luz trampas mecánicas que son las que van en el interior hay de plástico de metal y tenemos los cebaderos donde va el cebo podemos utilizar estas mismas trampas en el interior pero sin cebo tenemos las cortinas hawaianas que podemos colocar y las cortinas de aire en donde haya mayor flujo de personal y los guardapolvos en las partes bajas de las puertas o en las cortinas ya sea que utilicen cepillos o guardapolvos porque luego la gente del almacén a la hora de que bajan la palanca mecánica para la rampa no la cierran bien o se va dañando y ahí queda el claro de luz ¿cuál es la función de los cebaderos? estos dispositivos lo que van a permitir es que el roedor se mete se come el cebito y esta base que tiene la rampa ahí se va a quedar el cebo que es roído por el ratón y como el ratón va a tener ahí el alimento se va a quedar y como luego así como comen excretan ahí se van a ver sus excretas entonces cuando el controlador de plagas ve que el cebo ya fue roído y que además pues ya hay excretas ya me está indicando que hay una actividad de roedor ¿qué tengo que hacer yo como controlador de plagas o yo como cliente? pues buscar el caminito por donde me está llegando el roedor tengo que ir a las siguientes estaciones para ir viendo dónde está la actividad y además este tipo de cebaderos tienen una llave especial que la debe de tener el controlador de plagas pero también nosotros como cliente la persona que lleve el monitoreo de control de plagas por parte de la planta tiene que tener esta llavecita y lo tiene que capacitar el controlador de plagas para enseñarle las cuestiones básicas que tiene que cuidar porque de repente nos llegan auditorías sorpresas o nos puede visitar la Secretaría de Salud entonces no hay como tener una llave para que si tenemos visita sorpresa o un cliente nos quiere revisar nuestras trampas porque se quiere asegurar que tenemos un buen control de plagas pues esta llavecita especial la tiene que tener una persona autorizada para poder abrir pero eso sí cuando manipulen estas trampas deben de colocarse guantes este cebo es un anticoagulante nos tenemos que proteger también nosotros a la hora de manipular ese cebo esa es la principal función de este cebadero esta trampa la pueden poner en las entradas de las puertas en la parte interna porque si hay una actividad de rata las ratas son más grandes y los ratones son más pequeños estas trampas yo las tengo en la parte interna entonces imaginamos que en una puerta tengo esta trampa pero resulta que en la puerta me entra una ratota pero son más grandes en este orificio no va a caber la rata ¿qué va a hacer? le va a dar la vuelta y se va a ir riendo ¿qué pasa si yo pongo una de estas en la entrada de la puerta en la parte interna sin cebo? pues ahí se va a quedar atrapada porque puede encontrar el caminito pero no la salida pueden consultar a su controlador qué tipo de trampa les recomienda para que se quede ahí hay que poner una goma y ahí se va a quedar la rata pegada si les recomiendo que en las puertas en la parte interna pongan una trampa de lado a lado pues ya en toda la franja sanitaria de este tipo para que su control sea más eficiente esta trampa lo que hace es que pues el ruedor se mete pero ya no sale tiene la capacidad de atrapar 12 ratones pequeños por trampa si es que tuviéramos una actividad muy fuerte y se coloca una goma una trampa de goma para los insectos rastreros porque los insectos rastreros van a entrar por estos recovecos cuando ustedes abran trampas al azar porque quieren verificar que su controlador de plagas les esté diciendo la verdad en los registros ustedes van a poder monitorear en la goma qué tanta plaga se está quedando y qué tipo de plaga están detectando la trampa de goma el técnico que les da el servicio le ponga su nombre y la fecha porque a veces los controladores de plagas los ven en buenas condiciones en teoría y no cambian la goma si una de las gomas se nos humedece si una de las gomas se llena de polvo ya no va a cumplir con su función entonces la persona que lleva el control interno tiene que revisar que esa goma se le están cambiando y que esté libre de polvo tenemos que hacer verificaciones al azar del servicio del control de plagas si el servicio técnico me está dando el servicio y yo en ese momento lo puedo acompañar un ratito lo acompaño veo cómo está trabajando al azar yo me doy un recorrido en la planta y voy a ver si realmente me dio el servicio como debe de decir también tenemos como control preventivo las trampas de luz las lámparas los focos se tiene que revisar que estén haciendo su función de tener la suficiente luz como para atraer las plagas estos focos normalmente tienen una vida de un año pero si es recomendable estarles haciendo las pruebas de intensidad de luz para asegurarnos que nuestras trampas que tenemos instaladas pues estén cumpliendo su función cada seis meses por lo menos y las que veamos que pues ya no están haciendo su función se tienen que cambiar las plagas buscan la luz blanca también cuando el controlador de plagas instale estas trampas lo tiene que hacer principalmente en los andenes porque lo que se trata es de que detengamos las plagas desde el exterior cuando uno entra a su casa y es tiempo de calor primero entra la mosca luego entramos nosotros así pasa nuestra plantita por eso las cortinas de aire porque si vamos a pasar la cortina de aire va a aventar al insecto volador no lo va a dejar entrar porque tiene la fuerza suficiente y ahora sí ya nos metemos nosotros lo mismo pasa con las trampas de luz tenemos que tenerlas funcionando correctamente en los andenes con la intensidad de luz suficiente y además en un lugar donde no tenga competencia de luz porque tiene competencia de luz la mosca o la plaga voladora anda como perdida si nosotros ponemos las trampas de luz en un lugar oscurito ahí vamos a traer la plaga acuérdense que las plagas no tienen una buena visibilidad al ver la luz blanca para allá se van a ir pero si ven la luz blanca en todos lados no van a saber ni para dónde jalar y luego si ponemos las trampas de luz hasta producción en donde la mosca va a ver la luz blanca desde lejos se va a ir derechito y va a llegar al área de producción si tenemos que ser muy estratégicos con nuestro controlador de plaga a la hora de ver dónde vamos a estar colocando nuestras trampas de luz otros métodos físicos la malla mosquitera si tenemos estructuras en la parte de afuera en donde vemos que se posan las aves ya sea poner una malla ciclónica u otros métodos que pudieran alejar la plaga pero básicamente lo que se pone es esta malla ciclónica para evitar que se posen ahí las aves porque a las aves les gusta este tipo de estructura si aquí hay un recoveco ahí se esconden y hasta hacen sus nidos otra barrera física que podemos manejar es trabajar con grava si nuestra instalación está en medio de la terrestre en medio del campo tenemos que ver en qué condiciones estamos el trabajar con barreras de grava nos va a ayudar mucho porque va a evitar una barrera física la cual va a prevenir que ingresen los insectos a los insectos no les gusta andar en la grava también nos va a servir para que nadie ponga ahí o almacene algo que no debe de colocar y aparte cuando llueve la gravita absorbe mejor la tierra el agua no se nos encharque el agua y aparte si tenemos un campito verde aquí también nos va a evitar que esa plaga se pegue a la periferia y si se llega a pegar a la periferia bueno pues aquí vamos a tener las trampas que van a hacer su función y las vamos a tener de manera libre para que hagan su función lo ideal es que si tenemos jardines bueno los tengamos cortaditos libres de maleza si tenemos árboles bueno pues también hay que ver que si hay actividad de plaga de ave hay que podarlos mucha gente les pone malla pero el mejor control es podarlos para evitar que se posen ahí las aves el control químico lo tenemos que usar principalmente en el exterior en los cebaderos una buena práctica también es esta trampa no está pegada a la grava es buena práctica ponerlos así en una losetita de todo modo el roedor va a caminar pegado a la pared porque él seguía con sus bigotes con sus privicias porque no tiene buena visibilidad lo que va a hacer él es que se va a meter aquí a la trampita claro que se tiene que mezclar tantito esta losetita con la gravita de modo que quede ahí parejito ¿para qué es la placa? para facilitar la limpieza principalmente de la trampa todo lo que lleva cebaderos tiene que estar asegurado a la pared o al piso de modo de que esa trampa pues nadie se la pueda llevar eso va a facilitar mucho nuestro control de plagas el cebado no se puede incluir en el interior tiene que ir solamente en el exterior cebos adentro no debe de haber métodos biológicos por ejemplo los crisantemos ahuyentan todos los insectos voladores la citronela ahuyenta los zancudos el eucalito aleja también a los insectos voladores y rastreros la menta aleja los roedores si ustedes tienen una plantita de menta afuera de su instalación pegada a la pared claro que les va a alejar al roedor el laurel también es un metodio biológico para los burbojos para que tengamos un buen control tenemos que tener buenas prácticas de manufactura bien aplicadas al manejo integral de plagas y cuál es el primer control limpieza tenemos que tener nuestra planta limpia libre de cualquier derrame libre de cualquier alimento que pueda ser atracción para la plaga los andenes normalmente hay andenes que tienen su rampa mecánica qué pasa con esas rampas que las tienen que bajar para que se emparejen con el camión y entonces si no tenemos un mantenimiento preventivo a la hora de subir otra vez la rampa después ya no sella y aquí se observan los claros de luz tenemos que trabajar mucho 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 de la mano con nuestra gente de mantenimiento les tenemos que estar dando visibilidad de las áreas de oportunidad que tenemos si es bien importante tomar todas estas consideraciones para poner nuestras trampas tengo que ir viendo cómo está haciendo mi actividad para yo en base a mi actividad a mis tendencias me tengo que mover es bien importante mantener el orden y la limpieza si voy a poner tarimas muy pegadas que no estén mucho tiempo almacenadas ahí y si están mucho tiempo almacenadas bueno pues tengo que tener un programa de que las voy a mover y que voy a estar limpiando con cierta frecuencia porque eso nos va a ayudar a prevenir esta actividad de plaga todo este orden lo tenemos que trabajar desde la parte cultural de nuestra gente que sepan por qué tenemos que cumplir con nuestro programa maestro de limpieza tanto de almacenes como de producción otra buena práctica es que tenga botes con tapa en donde yo ya tengo la separación de los residuos y capacitar a la gente porque es el código de colores donde vamos a tirar la madera donde vamos a tirar los residuos orgánicos los no orgánicos los metales cada uno de nosotros va a definir cómo separamos la basura porque la finalidad es que evitemos la atracción y el refugio y la reproducción de las plagas y eso aplica desde lo que es el exterior hasta en el interior de la planta y que mi controlador de plaga no nada más me venga a hacer la aspersión química porque a lo mejor hay que una actividad de plaga sino que realmente inspeccione en dónde se nos está metiendo la plaga dónde está haciendo la actividad que tenga ese ojo clínico de encontrar por dónde se está metiendo la plaga también es bueno que nuestro controlador de plagas inspeccione los techos junto con el área de mantenimiento para eso el controlador de plagas tiene que tener su DC3 en trabajos en altura trabajos en espacios confinados porque pues ellos son los que se meten a todas partes es bueno ir a revisar el techo con toda la seguridad posible con su arnés con todo lo que ustedes tengan implementado en el tema de seguridad ocupacional si es bueno que revisen toda la infraestructura tanto en el interior como en el exterior para detectar ahí áreas de entrada de las plagas los montacargas otro punto bien importante y que entran las buenas prácticas de almacenaje tenemos que tenerlos limpios que no tengan derrames de la uña porque luego con las uñas llegan a dañar el producto y aparte si somos un almacén de distribución no trabajan los tres turnos esos montacargas se quedan estáticos en cierto tiempo lo importante es que tampoco invadan la planfa sanitaria o la línea sanitaria que es lo más importante que tenemos que trabajar con nuestra gente del almacén todo lo que nos llega de proveedores lo tenemos que inspeccionar antes de que ingrese su producto a nuestra planta porque las plagas pueden llegar por parte de nuestros proveedores tenemos que inspeccionar bien la unidad tenemos que inspeccionar del producto que venga ahí íntegro que no venga dañado que no venga actividad de plaga en el camión que el camión tenga un acabado también sanitario que no tenga ahí recovecos o daños en las paredes o inclusive en el piso tenemos que revisar con lamparita es una muy buena práctica andar revisando con lámparas para controlar esa actividad de plaga también es importante que cuando nosotros despachamos nuestro producto lo inspeccionemos que no vaya con plaga que la tarima vaya en buenas condiciones y que el camión donde yo lo voy a cargar bueno pues que esté fumigado que esté limpio lo mismo que le hago a mi proveedor tengo que garantizarlo para mi cliente porque si utilizamos transportes tercerizados y dan servicio a varias plantas también tenemos que asegurarnos de que el camioncito que nos está dando el servicio viene fumigado viene limpio y libre de cualquier actividad de plaga es importante que si tenemos transportistas que nos dan servicio y que son líneas con las que ya tenemos contratos es importante darles una capacitación nosotros como conocedores de lo que es el manejo de control de plagas y aparte a la persona que administra esa línea quiero que capacites a tu personal en estos temas y así amarramos la parte de el control cultural es bien importante así como revisamos las materias primas que las devoluciones de nuestros clientes no vengan con una actividad de plaga tengo que revisar las devoluciones que me está regresando mi cliente porque si fue un producto no conforme pues yo ya no supe dónde lo tiene almacenado yo no sé si tiene un buen control de plagas tengo que hacer la misma inspección revisar el transporte la integridad del producto que no venga con actividad ya sea plaga viva o muerta plaga viva es actividad de plaga plaga muerta es limpieza cuando nosotros hacemos una aplicación en los almacenes una termonevulización normalmente lo que hace la plaga es que se va a morir a la franja sanitaria es una buena práctica que yo en cada aplicación o termo que haga me dé una vuelta con el controlador de plaga para ver qué tipo de plaga se está quedando en la franja sanitaria y ver quiénes están ingresando a mi instalación y entonces ahora sí hacer la limpieza porque también es importante que si yo hago la termo en el almacén tengo que también hacer la limpieza porque luego va uno a auditarlos resulta que les encuentra uno la plaga muerta que encontramos cuquerachas muertas si no tenemos una buena limpieza también de toda nuestra franja sanitaria o cuando hacemos las termos por ahí también nos van a detectar qué actividad de plaga estamos teniendo en nuestra instalación la madera si ustedes son plantas que utilizan tarimas nuevas y tratadas sin problema la gran mayoría de las industrias alimentarias utilizamos tarimas de segunda mano esas personas que se dedican a recolectar tarimas de segunda mano vayan a saber de dónde se las traen las tienen así en estas condiciones no tienen un polvo de plaga las tienen a la intemperie y entonces cuando a mí me llega tarima también la tengo que pedir a mi proveedor de tarimas que me las traiga fumigadas la tengo que inspeccionar como una materia prima con lamparita que no venga plaga muerta o actividad de plaga darle la revisada en los cuatro lados de la tarima y si es posible moverla tantito o azotarla un poquillo acuérdense que cuando ustedes mueven algo la cucaracha es bien sensible y luego 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 sale corriendo o los gorgojillos igual o con el barrenador o las termitas cuando una tarima presenta muchos orificios en la madera señal de que o tuvo termita o trae termita ¿cómo podemos prevenir? pedir las tarimas fumigadas o yo misma decirle a mi controlador de plagas que me les haga una expresión dirigida antes de que entren a mi planta para tener un mejor control inspeccionar los camiones a la descarga y a la carga y bueno en resumen ¿qué nos dice la norma 251? que tengamos nuestras instalaciones libres de maleza agua encharcada puertas cerradas limpieza en las áreas muy importante el manejo de nuestra basura cómo la estamos manejando dónde la estamos colocando si tenemos un contenedor en la parte exterior cada cuando vienen a retirarlo que la mantengan limpia y la limpieza de los drenajes teniendo todo esto bien controlado van a ver que van a tener un buen control de plagas y lo más importante nuestra gente también come de repente no le da tiempo de desayunar llegan corriendo al trabajo se toman su cafecito y su atolito en los casilleros y dejan ahí los restos orgánicos y en oficinas también dejan ahí alimentos y bueno se los dejan ahí y luego no hay una buena limpieza todo esto es atracción de plagas que hagan recurridos con su controlador de plagas enfocado al tema de plagas ustedes lo definen dependiendo de su actividad de plaga que tengan mensual bimestral o trimestral como ustedes lo definan pero sí que venga la gente de calidad que les da el servicio de control de plagas la persona que les da el servicio técnico y por lo menos dos personas de planta o una si es que llevan la parte del control de plagas a todas las áreas a todo el exterior y a ver qué áreas de oportunidad tenemos tomar fotitos para ir trabajando las acciones correctivas de lo que yo tengo que estar mejorando en mi planta también hacerle auditorías a mi controlador de plagas yo defino cada cuando le hago auditorías que tenga toda la documentación que me esté entregando los reportes como debe de ser que me esté dando visibilidad en mi tendencia de control de plagas también si ustedes tienen un servicio de comedor también tiene que cumplir con las buenas prácticas de manufactura y los tenemos que capacitar y les tenemos que decir que es bien importante que también por parte de ellos manejen una buena limpieza una buena segregación de todos sus restos orgánicos puertas cerradas cortinas hawaianas si es posible cortinas de aire dependiendo de cómo esté su instalación ustedes definen cómo ponen las barreras físicas o cómo trabajan la parte preventiva para evitar infestación de plaga porque todo esto restos orgánicos de alimentos ahí rezagados nos van a traer cualquier tipo de plaga nuestro control preventivo va a ser desde la parte del diseño y la construcción hay naves que pues ya llevan muchos años y que así nacieron pero tenemos fallas estructurales bueno pues hay que ver cómo vamos mejorando esa parte poco a poco empezar por prioridades en donde está siendo pues el mayor riesgo para el tema de control de plagas un mal sellado de cables desde el exterior al interior va a provocar que no se entre cualquier plaga donde cabe una pluma cabe un ratón doméstico entra la cabeza del ratón en un pequeño clarito y entró completito así tenemos que ser muy muy cuidadosos con estos claros que se observan en nuestra infraestructura la gente se les olvida cerrar bien las rampas y así lo dejan casi todo el turno entonces tenemos que andar ahí revisando con la gente les recomiendo que hagan recorridos diarios la persona que está a cargo del control de plagas como cliente recorridos diarios a toda la planta en el exterior estar detectando ahí fallas que entró el contratista y dejó la puerta abierta contratista por favor regrésese y me cierra bien la puerta porque se nos van a meter las plagas me barren bien el agua porque si no me van a provocar atracción de plagas o que ya vi un daño en la infraestructura mantenimiento necesito que me selles aquí porque ahí se me puede alojar la plaga si tenemos que andar ahí haciendo recorridos diarios que nos quita un recorrido diario de nuestro tiempo una hora en una hora hacen un recorrido su planta con eso van a lograr un buen control de plagas lo de las aves si les damos la estructura para que se posen pues ahí van a estar no hay que olvidar los techos falsos en los techos falsos como ahí nadie las molesta hay que estar fumigando por lo menos cada seis meses o poner trampitas de goma para ver si no tenemos actividad como pueden ver aquí hay cucarachas ahí las cucarachas nadie las molesta al controlador se le ocurrió poner una gomita porque las anda monitoreando no olvidemos los techos falsos de nuestro programa casilleros también se tienen que fumigar por lo menos cada seis meses capital humano o la persona que administra de los baños y sanitarios debe de estar haciendo monitoreos mensuales de los casilleros si son casilleros que tienen rejita que se puede visualizar lo que guarda el operador mucho mejor si tienen casilleros cerrados ahí es más difícil porque no pueden tener una buena visibilidad los casilleros tienen que estar así como las tarimas en una parte alta porque si las tenemos los casilleros en contacto con el piso y luego la gente deja comida olvidada o rezagada por ahí se les metió ya la plaga la iluminación es importante es importante no tener focos de luz blanca o de led blanca alrededor de la nave porque vamos a traer nosotros solitos la plaga lo más recomendable es utilizar iluminación con vapor de sodio o iluminación con vapor de mercurio para evitar atraer la plaga el otro control preventivo bueno pues es no tener todo este desorden sino respetar la franja sanitaria respetando esa franja sanitaria también va a ser un control preventivo las cortinas hawaianas también nos ayudan a detener los ingresos pero que es importante aquí que mantenimiento haga un buen traslape de cortina a cortina de modo que no haya riesgo de ingreso deben de dar hasta el piso los rodores tienen la capacidad de subirse al techo o de bajarse entonces hay que ponerle tapón a estas tuberías pluviales cortinas de aire se tienen que mantener prendidas y aparte hacerle la pruebita de que estén funcionando bien primero entra la plaga luego entran ustedes ya con las cortinas de aire primero entramos nosotros y luego la mosca la regresa al aire es importante que cuando vengamos de la calle a la planta tengamos charcas sanitarias ya sea con cloro o preparadas con sales cuaternarias o en polvo ustedes lo deciden el chiste es tener esta barrera física de las charcas sanitarias para que si venimos de la calle no traigamos huevecillos o plaga en el zapato tenemos que prevenir todo esto estos son los guardapolvos todo bien cerradito estos brazos que se utilizan para las puertas principalmente donde hay mucho flujo de la gente y este mecanismo nos va a ayudar a que se cierre solita la puerta y aquí es bien importante porque de repente este sistema se afloja y luego pierde la fuerza hay que estar ahí con mantenimiento hay malla perimetral en algunas industrias que está de este tipo a lo mejor para protegerla pongo una malla más cerradita y así evito el ingreso de ciertas plagas también es importante que nuestra gente conozca la biología básica de las plagas que podemos tener en nuestra plantita es importante conocer lo más básico de una plaga donde cabe una pluma cabe un redor porque lo que hacen ellos es que meten la trompita y su cuerpo como es muy elongable entra porque entra un olfato muy bien desarrollado su sistema auditivo también está muy desarrollado si ellos oyen pasos desde cierta distancia nos escuchan y luego luego se van son muy escurridizos y como tienen un buen olfato van a detectar ahí los restos orgánicos o el alimento ellos maduran de dos a cuatro meses logran su madurez los ratones duran de tres a cinco años las ratas de uno a dos años y su proceso de gestación es de uno a veinticinco días cada camada es de ocho a doce ratones de modo que si yo hago un cálculo de una pareja hembra y un macho en un año puedo tener siete mil ratas es importante que también sepamos detectar actividad de plaga si vemos cables que están roídos vemos excretas vemos orines hay lámparas ultravioleta que detectan la orina del roedor pues ya son signos de que tenemos ahí la actividad de plaga las moscas por eso les decía yo es importante el control de sus residuos orgánicos que tengan sus botes de basura con sus tapitas que no tengamos acumulación de producto orgánico porque las moscas ponen sus huevecillos en los restos orgánicos son blancos en forma de racimo son de 100 a 120 los racimos primero es huevo es blanco después pasa larva esta larva pasa por tres estadios y luego se pasa a su estado en forma de pupa tiene forma de barril tiene un tamaño de 8 a 10 milímetros y esta no se alimenta no se mueve y si ustedes fumigan no le van a hacer nada resiste los plaguicidas y entonces cuando ya la pupa eclosiona ya sale la mosquita evita la luz en ese momento una vez que pasa este tiempo pues ya se vuelve activa acuérdense que las moscas en sus patitas pueden traer el patógeno las moscas se posan en todos lados las moscas metálicas esas se posan en el excremento en la carne con signos de putrefacción entonces que se pose una mosca en una mesa de trabajo en un equipo de trabajo en producción es grave no podemos tener moscas metálicas en las rampas de luz cucarachas otra especie de la que debemos de tener mucho cuidado en la industria alimentaria principalmente tenemos actividad de cucaracha alemana americana la cucaracha café y la cucaracha de la madera ustedes aquí en esta imagen pueden ver sus tamaños la alemana es más pequeña que la americana la americana es la más grandota y estas son sus otecas donde guardan sus huevecillos si ustedes hacen una aplicación para eliminar las cucarachas lo que va a pasar es que se va a morir la cucaracha en este estadio pero la oteca no le va a hacer nada del plaguicida cuando ustedes tienen actividad de cucaracha su controlador de plagas les tiene que hacer varias aplicaciones hasta que eclosionen las últimas otecas porque lo que va a hacer la cucaracha es que cuando se sienta atacada va a esconder su oteca donde haya alimento y donde haya fisuras luego luego la hembra va a soltar su oteca para protegerla esta es la oteca ahí la trae cargando la cucaracha se siente atacada la esconde las cucarachas comen de todo y también se comen entre ellas mismas cuando ya no hay alimento entonces son caníbales estas cucarachas sabemos que son de hábitos nocturnos qué pasa si yo en mi planta detecto actividad de cucaracha en el día eso ya me habla de que ya tengo por ahí una infestación el que yo detecte una cucaracha en mi planta quiere decir que hay 10 más así bajo ese chip debemos de trabajar vamos a poner una feromona aquí donde la detectamos para ver si no hay más actividad pero esa feromona no la debemos de dejar mucho tiempo ni fines de semana porque puede ser contraproducente nada más la voy a dejar unos dos días o un día para ver dónde hay actividad es muy buena práctica aplicar estos reguladores de crecimiento acérquense a su controlador de plagas para que les recomiende uno y aparte de que les va a ayudar con las cucarachas pues les va a ayudar con otras plagas estos reguladores de crecimiento se aplican una vez al año aquí está un resumen muy estructurado de lo que es la cucaracha la alemana es más pequeña la americana es más grande la alemana pues va a poner 37 huevecillos en cada oteca la americana un poquito menos esta es la cucaracha de la madera aquí en el caso de la hembra es más pequeña que el macho la hembra sus alas cubren todo su cuerpo en el macho no así las podemos diferenciar en cuanto a si es macho o es hembra si la ven con esta protuberancia son sus huevecillos la cucaracha café igual sus alas cubren toda su estructura sus otecas son más oscuras de color negro cada oteca pues tiene de 24 a 28 embriones están divididas o sea van dobles principalmente en las harineras arroceras pues son los gorgojos estas plagas también se reproducen rápidamente los más importantes en la industria alimentaria son estos el gorgojo de la harina que es el trivolium ese no puede volar solamente rastrero en el caso del gorgojo del arroz ese si puede volar y ambos gorgojos son atraídos por la luz que quiere decir que si nosotros detectamos actividad de gorgojo en nuestra goma de la trampa de luz pues eso nos va a dar indicios de que por ahí tenemos esa actividad y el otro gorgojo que también es muy común encontrar en la industria de alimentos es el de descarabajo del tabaco que es el acioderma estos pueden volar y son muy activos también en la luz ponen sus huevecillos normalmente en las grietas en los sellos les gustan las temperaturas ricas en calorcito y humedad inclusive se pueden hasta posar en el techo ellos siempre buscan donde nadie los moleste en donde nadie haga limpieza y si hay acumulación harina de trigo harina de maíz a estos gorgojos les gusta la paprika les gustan los chiles en polvo les gusta la pimienta cuando el gorgojo está dentro del producto dentro de la materia prima empiezan a perforar los sacos esos son indicios de que ese gorgojo pues venía con huevecillos y cuando ya logró su fase adulta pues empiezan a picar el saco o el material de empaque y hacen un pequeño circulito eso ya es indicio de que ese gorgojo ya lo traía desde origen cuando el gorgojo ataca al producto se ve de inmediato en la parte exterior de la materia prima ¿cuáles son los principales aves que puede haber en donde ustedes estén? el gorrión inglés que es pequeñito normalmente hace sus nidos en los árboles o inclusive hace sus nidos en las estructuras porque son muy pequeños la paloma son mucho más comunes el estornino que es el pajarraco negro que luego anda en jardines o en los árboles ¿cuáles son sus atrayentes? los granos los insectos las frutas el agua los refugios si tenemos en nuestra estructura para que se posen tenemos que tener programas de sanitización de limpieza derrames de comida una buena práctica para excluir toda esa actividad pues es colocar las mallitas el mejor control para las aves es un halcón vivo si ustedes tienen un problema muy fuerte de aves con un halcón vivo que lo renten unos días con eso tienen porque a veces colocamos lobos de terror colocamos equipo sónico hay halcones de plástico funcionarán unos días ya después las aves hasta se posan arriba del halcón de plástico el equipo sónico ya ni las espanta a todos se adaptan básicamente la norma 256 habla de todo lo que tiene que cumplir el controlador de plagas todas las normas están en sus definiciones ¿qué es lo que tiene que tener el controlador de plagas? pues nos tiene que dar su licencia sanitaria tiene que tener una carpeta para nosotros ya sea física o electrónica como ustedes lo quieran manejar ya sea a nivel federal o estatal dependiendo de dónde estén el servicio que deben de demostrar que son competentes para poseer para manejar para aplicar para almacenar plaguicidas o sustancias destinadas al control de plagas que el personal que nos da el servicio técnico tiene que estar capacitado en buenas prácticas en manejo de plaguicidas en control de cucarachas en control de roedores ustedes le tienen que pedir a su control de plagas un programa de capacitación para su personal también ellos tienen que estar capacitados como debe de ser el almacenaje de estos plaguicidas el manejo tiene que contar con su evidencia de capacitación que se las van a pedir en cualquier auditoría deben de contar también con un registro sanitario por parte de la Secretaría de Salud todos sus plaguicidas o la Cofepris y deben de estar bien etiquetados de acuerdo a la norma 232 que no esté vencido el propietario o el responsable técnico también tiene que tener todas las hojas de seguridad y las fichas técnicas de los productos y se los tiene que dar a ustedes como clientes ustedes tienen que tener también toda esa información tienen que tener su seguro de responsabilidad civil si nosotros tenemos un tema por contaminación en plagas el controlador también se tiene que ser responsable de cargar también con los gastos que implique alguna infestación de plaga en alguno de nuestros productos o en nuestra planta tienen que contar con el layout de las trampas de todas si manejan peromonas esas peromonas tienen que estar en el layout si manejan dispensadores que van dispensando piretrina natural en ciertas zonas como parte del control también ese dispensador tiene que estar en su layout ese layout tiene que estar firmado por el cliente y por el controlador tienen que tener su lista de plagicidas que van a aplicar ellos en sus instalaciones firmado tanto por ustedes como por ellos su rotación de plagicidas tienen que tener cuál es su dosis a la cual la están aplicando aparte de que vengan en los reportes todo eso lo tienen que estar autorizando ustedes como clientes tienen que tener su contrato del servicio y en ese contrato debe de estar descrito el servicio que les están dando qué tipo de plagas les van a controlar qué cuidados deben de tener en temas de inocuidad qué plagicidas se están manejando cada cuándo van a hacer sus servicios semanales quincenales mensuales el contrato tiene que decir bien las lápsulas en cuanto al servicio en cuanto a cumplimiento legal y en cuanto a temas de inocuidad que el registro sanitario tiene una vigencia de cinco años si el auditor les detecta que este es del 2011 ya no cumplen porque no está vigente tienen que tener vigentes sus registros sanitarios esas son las hojas de seguridad acuérdense que ya van con pictogramas para tener los cuidados en su manejo la norma también les dice la 256 que los controladores de plagas deben de tener un transporte exclusivo para el traslado de sus equipos de sus plaguicidas no pueden andar en los camiones transportando su equipo y sus plaguicidas el transporte debe de estar rotulado con su razón social y sus teléfonos de la empresa y el controlador de plagas les tiene que aplicar nada más lo que tenga que aplicar y que sea de uso urbano doméstico o de jardinería otro tip que les puedo dar es que su mismo controlador de plagas les puede llevar el control de su jardín porque ellos se van a preocupar en si hay actividad de plaga en el jardín ellos mismos la van a tratar y entonces pues van a tener que controlar el jardín y la parte de control de plagas en la planta es mejor porque así ellos ya saben que si tienen bien controlado y mantenido el jardín y lo van a tener libre de maleza van a tener un mejor control tiene que llegar con su identificación para que pueda pasar a hacernos el servicio además de que la persona que lleva el control en planta tiene que ir por él para que lo dejen pasar pero si ustedes por política ya tienen que ciertos proveedores de servicio pues ya pueden pasar sin ningún problema porque ustedes ya tienen un contrato de confidencialidad con ellos también se puede hacer pero lo que sí tienen que estar teniendo visible es su gafet y sus uniformes su chaleco de seguridad todos los requisitos que ya les piden en las plantas deben de tener buenas prácticas también en el manejo de plaguicidas en la preparación durante la preparación o el mezclado se deben de observar que se cumplan con las recomendaciones del fabricante plasmadas en la etiqueta es bueno que ustedes también vean cómo se prepara el químico que realmente si les está colocando en la lista de plaguicidas que les dice que les está aplicando el plaguicida de Bayer pues realmente sea de Bayer y que no esté abierto que no sea un remanente que ellos traigan si el controlador nada más usa el bote de Bayer pero es el genérico intercambiable no va a tener la misma eficacia tenemos que asegurarnos nosotros también como clientes que mi controlador de plagas me esté utilizando los plaguicidas que me está diciendo en la hoja que yo le autoricé la persona que trae el control de plagas en planta si van a fumigar los domingos vienes el domingo a planta tú también y checas que el controlador prepare bien el plaguicida a la concentración y que el envase lo destape en frente de ti donde va a preparar el químico para eso nos tienen que capacitar también a nosotros la norma si dice no se debe de vender o dejar los remanentes del producto aplicado al usuario del servicio hay que tener mucho cuidado con los remanentes con lo que les sobra porque pueden hacer un mal manejo ellos ya saben que lo que van a ocupar lo que van a preparar se lo tienen que acabar no pueden dejar nada en el equipo por eso se hace el cálculo de qué área van a tratar la norma 232 nos habla básicamente del etiquetado cómo tiene que estar etiquetado ese plaguicida el etiquetado para plaguicidas agrícolas forestales urbanos pecuarios domésticos industrial grado técnico etcétera de jardinería es muy extensa la norma si ustedes tienen la oportunidad de leerla leenla nada más habla sobre el etiquetado de cada uno de ellos también nos dice cuáles son las partes de la etiqueta qué tienen que ver primero tienen que ver el nombre del plaguicida cuál es el ingrediente activo en esta parte viene su registro sanitario y lo casan con el registro sanitario que les autorizó la secretaría de salud qué plaga están tratando el nombre de la plaga científico la dosis que tienen que estar preparando porque esa dosis tiene que concordar con lo de los registros en dónde la están usando cuáles son los primeros auxilios que en la etiqueta venga que puede ser utilizado este plaguicida en la industria de alimentos en hospitales y pues la banda acuérdense que en alimentos solamente podemos aplicar banda verde y banda azul esto de que ya es muy tóxico no los podemos utilizar en una planta de alimentos en el exterior pues sí pero adentro no adentro solamente verde y banda azul para eso las normas internacionales reconocidas por el GFCI el GFCI es una asociación sin fines de lucro que su único objetivo es que todas las plantas alimentarias a nivel mundial estén fabricando los productos con toda la seguridad de no afectar al consumidor final cuáles son esas normas reconocidas por el GFCI BRC SQF FCC 22000 IFS y por parte de los productos del campo hay dos el Global GAP Primus GFCI cada alineamiento tiene sus requisitos todos ellos piden un programa de control de plagas que no tengan infestación que toman las medidas preventivas las correctivas que hacen un análisis de tendencia que hacen un análisis de riesgo es bien importante que cada año que armen su programa de control de plagas lo hacen en base al análisis de plagas objetivo tienen que checar cómo estuvo su historial en todo el año si es posible agárrense dos años se van a sentar con su controlador de plaga y van a analizar los datos estadísticos de qué actividad de plaga tuvieron para robustecer su programa del siguiente año tienen que checar alrededor de ustedes qué vecinos tienen qué condiciones tienen tienen que ver las condiciones estructurales de la planta en qué les está afectando tienen que ver también sus áreas cómo están qué les hace falta también tienen que saber dónde están ubicados qué tipo de plaga característica hay en la zona y cómo subieron las estaciones del año porque eso juega mucho no va a ser lo mismo el año pasado que el año antepasado porque varía varía la temperatura las lluvias el frío si pueden agarrarse dos años de historial o hasta tres es una muy buena práctica porque eso les va a dar visibilidad de cómo ha estado su comportamiento de plagas y cómo van a ir minimizando esa actividad inclusive les va a ayudar también a definir si su actividad es baja mediana o alta porque qué pasa con los controladores lo que hacen los controladores es que ellos ya traen unos números estándar por decirlo así por ejemplo ellos pueden decir doscientas plagas es baja si hay trescientas es mediana y si hay cuatrocientas es alta nuestro parámetro medible debe de ser en base a mi historial al mío yo voy a decidir cuándo es bajo cuándo es moderado y cuándo es alto por ejemplo esta gráfica es de un mes del mes de septiembre sabemos que en el mes de septiembre pues llueve mucho si hay mucha humedad por semana ustedes pueden llevar su estadístico ya sea que lo lleven en conjunto con el controlador de plagas o ustedes de los reportes que les da el controlador de plagas ya ustedes lo definen pero por ejemplo esto es una gráfica muy general no habla del tipo de plaga nada más habla de ciertas plagas por ejemplo en el tema de insectos voladores ahí yo no estoy poniendo especies solamente lo estoy viendo primero de manera muy general como ha estado por ejemplo en septiembre tuve insectos voladores en mayor cantidad en la primera semana de septiembre tenía esta cantidad la segunda semana se comportó igual en la tercera ya se me empezó a disparar y en la cuarta se me disparó más no tuve captura de roedores solamente tuve un consumo en la semana uno ya después ya no tuve tuve gorgojos en la última semana los gorgojitos les gusta la humedad el calorcito húmedo lo vemos reflejado ¿verdad? ¿cuál es mi principal problema? los insectos voladores ¿qué tengo que trabajar para mis insectos voladores? ¿por qué tengo tanta actividad? no están funcionando las trampas de luz tengo claros de luz ¿qué está pasando que me está provocando esta actividad? esta misma gráfica que yo les mostré de septiembre yo lo manejé primero de manera muy general entonces ahora sí me voy ya a las especies ¿quién me está elevando el número? los mosquitos ¿ya vieron? esto me va a dar pie a ver dónde tengo que trabajar y es así como tenemos que ir revisando nuestro historial mes con mes cómo estuvo cómo estuvo todo el año lo pueden hacer mes con mes semana con semana así como se los mostré y luego hago un anualizado hago un anualizado de roedores un anualizado de insectos voladores un anualizado de insectos rastreros y por ejemplo aquí en la gráfica el color verde es el año 2021 y el rojo es el 2020 donde tuve mayor mi actividad pues empezó en enero a pesar de que hacía frío sí tuve actividad se dispara en febrero se me vuelve a disparar hasta junio después ya empieza a bajar la actividad pero les digo esto va muy casado con el clima y con lo que yo estoy trabajando en la parte preventiva como yo ya vi que se me fue disparando empecé a meter controles y entonces ya empecé a controlar mi plaga eso fue en el 2020 hago mi análisis de riesgo veo que mejoras voy a hacer que acciones correctivas voy a hacer y ahora sí en el 2021 empecé un poquito más arriba que el año pasado pero miren fui controlando acá en marzo estuvo más arriba que el 2020 tuve que establecer medidas para poderlo bajar pero ya hubo una mejora a lo mejor jugó el clima a lo mejor no sé pero eso ya lo veremos nosotros el chiste es que yo vaya manteniendo esa actividad de plagas controlada tengo que estar viendo cómo está siendo mi tendencia por año por mes y por semana para yo empezar a tomar esas acciones tengo que analizar estos datos crudos con mi controlador de plagas en las normas en BRC nos pide lo mismo un programa de plagas que no haya riesgo de infestación los programas deben de considerar lo siguiente análisis de tendencia el controlador de plagas refleje claramente las actividades que se hacen en el establecimiento que el servicio de control de plagas cumpla con la normativa aplicable etcétera etcétera y así me van a decir cada una de las normas FSS 22000 me va a pedir lo mismo y SQF también me va a pedir algo muy parecido donde me va a decir que tengo que describir los métodos la responsabilidad de registrar los avistamientos de plaga describir los métodos utilizados para controlar la plaga que mis trampas tienen que estar ubicadas con número y el tipo de dispositivos tengo que describir la frecuencia del servicio tengo que colocar los químicos que utilizo que estén aprobados las hojas de seguridad análisis de tendencias análisis de riesgos IFS me va a pedir algo muy similar con otras palabras pero básicamente a lo que voy es que todas estas normas internacionales me van a pedir lo mismo pero en otras palabras preguntas frecuentes manejo integrado de plagas en la industria alimentaria sus trampas de luz una buena práctica que pueden hacer es colocarla como tipo bandera y de los dos lados lleva pocos eso lo pueden hacer en las rampas desde ahí van a atrapar la mosca en tiempos de calor sabemos que hay mucha actividad de mosca su controlador de plagas por ahí les puede recomendar hay unas cajitas de plástico que se colocan unos cevitos que traen atrayente y desde la área de separación de basura pueden poner estas cajitas y desde ahí retienen la mosca tenemos que ver todas las medidas para detener la plaga desde el exterior no, no se podría tiene que ser un rodenticida autorizado por la Secretaría de Salud que cuente con su registro sanitario y su hoja de seguridad un uso doméstico como el que yo les platicaba de que ponen trampas para vertebrados que atrapan el rodor y lo van a tirar pues eso nada más lo podemos hacer en el exterior en el interior no porque no puedes tener la rata adentro es un vector afuera sí porque la atrapas y vas y la tiras pero adentro no adentro sí tienes que tener tu trampa mecánica y las tiras y las tiras y la tiras mal ダ